Hay veces que uno piensa que con amar a México es suficiente, pero no. Hay que lograr que muchos lo amen para que nuestro país crezca. Y eso solo se puede lograr difundiendo lo que somos. Por eso, como presidente de México, impulsaré una política cultural que resguarde nuestro patrimonio, promueva nuestros talentos y los proyecte a nivel internacional. Estoy determinado a convertir a nuestro país en potencia cultural del mundo. México va a cambiar. Ese es mi compromiso y sabes que lo voy a cumplir. ¡Gracias!